A nivel global, las llegadas de turistas internacionales alcanzaron en los primeros siete meses de este año casi el 85% de los niveles previos a la pandemia. El continente americano en su conjunto se acerca ya a una plena recuperación, habiendo alcanzado 87% de su nivel de visitas internacionales previo a la pandemia y con muchos destinos en la región que ya han alcanzado el nivel prepandémico. En este contexto, permítame destacar el excelente desempeño del turismo del país anfitrión, de Argentina, que recibió más de 5 millones de turistas en lo que va de este año. Quisiera también aprovechar la mención de estos indicadores para destacar que este buen desempeño del turismo argentino ha sido posible gracias a medidas innovadoras y acertadas de apoyo al sector que han logrado estimular la recuperación del mercado interno en la coventura muy difícil de los años recientes, como ha sido, por ejemplo, el caso de vuestro programa Previaje, que el Ministerio de Turismo y Deportes ha elaborado ha elaborado e implementado en una excelente colaboración y coordinación con el sector privado y que ha sido a lo largo de sus cinco secciones una herramienta muy efectiva de apoyar al sector, hacer frente al impacto de la pandemia en los primeros años y luego para estimular los viajes en temporada baja y de esta manera, paliar las dificultades generadas por la estacionalidad. Enhorabuena por iniciativas tan oportunas e inspiradoras que dan cuenta de la importancia transcendental de la colaboración público-privada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!